Bueno pues mi linda gente y aquí seguimos en esta serie de videos Este hermoso recorrido Pues miren aquí van los cipotes Y vamos a pasar al río Aquí está un poco feo a la pasada Aquí nos dijeron No, tú no sabes de eso Nosotros tenemos años de pasar por aquí No, ya teníamos ratito de no decir Sí, ahora te estoy diciendo No, ya teníamos Cañales de no venir aquí Cañales ¿Te acordás quién decía eso? Yo Sí Al menos Sí, al menos Aquí todavía es feo Ya empezaste a grabar Dale Hace horas Gina Mira, lo viernes No se arregla No se arregla No se arregla Daniela se va a caer No No Se metió los zapatos al lado Voy a agarrarte Miren mucho Está un poco feo Pero pasable Está un poco feo Pero pasable Sí Sí, son viejos Mira, los ebrios Se caen Y bueno también Jajajaja También Es bonito ir en moto Dar sus turcias hacer Sí, la verdad Sí, a veces vas a conocer lugares que no conoces ¿Verdad que sí? Sí Y es bien bonito No, desde aquí al lado Sí Sí No, desde aquí al lado No, desde aquí al lado Sí No, desde aquí al lado Sí Mira, ahí ha quedado una piscucha ¿Verdad? Ahí arriba La hicieron y ahí les quedó trabajo Se les acabó Ah, es que dan tiempo los barrileros Sí Sí Miren un tele Miren mucho Para que vean sus películas Para que vean su serie favorita Para que vean el zapador es para ti Caballo No, ya vamos a ver No, ya vamos a ver No, ya vamos a ver Si usted fue lo más feo, vecina Por lo más bonito Por lo más bonito ¿Dónde uno más se puede caer? Mira aquí Uy chulo Quedó grabado Usted siente de famoso ahorita Sí, sí, claro Están viendo pescado baja gente Allá no llegan, fíjate Ah Antes llegaba gente pescado Mira Las bajas Las bajas Miren qué lindo muchachas Chulada Chulada Pero mira Jorge Él va ahorita Él va ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Hola Rodríguez ¿Qué Rodríguez va? Está bien concentrado 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 Llega su Concejo Llega su Llega su Llega su Llega su Llega su Llega su Miren las flores Qué chulos Concentrado Pero bien concentrado Manejando Yo les venía diciendo Que vas a poder manejar Cosos malos Manejando Con una de tus copas Con una de tus copas ¿Qué? Con tus copas Te caes de la moto Le digo yo Con una copa Tragos Con una copa en la cabeza Te caes de la moto Pero ya puedo también Te caes de la moto Te caes de la moto Y ahí viene la rorra La rorra La rorra La rorra La rorra La rorra No gente ¿Cómo también te acuerdos? Te acuerdos 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 Hay vos aquí Ha empaimentado O sea Había con 10 chivos Pero es un pedazo Nada más ¿Verdad? Si vos A ver es el tiempo Mira Yo según Yo hace Había que estaba empaimentado O Con el tiempo Se ha ido No Estaba llorando ¿Ah? Aquí no está empaimentado Aquí es La Así O sea El único pedacito Que empaimentaron ahí De seguramente Son la gente De ahí ¿Entendés? No Ok Yo pensé que con el tiempo Sabía de que No Mira ahí en San Antonio El pedacito Del cruce para arriba Que está empaimentado ¡Eh! Tiene años De estar Añales De estar así A mí no me pregunté ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé ¿No te acordás? No Uy 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 el bus Tiene el bus No, para los niños Por lo más medio de aquí Sabía que yo todas las calles de naranjo Que ahí las he visto Como la principal Ah Menos la principal Ah Ah Pero ahí tiene añales ¿La principal? Sí Ah ¿Y sabes cuál es la principal? Sí, sí ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es? La de... La que va por la placita Ajá La de que pasa por la clínica Sí Esa Hasta arriba Hasta allá Hasta la Cuestona ¿Hasta la qué? Hasta la Cuestona Ajá ¿De ahí las otras calles son ya? De hace poco Creo que la Cuestona no tiene muchos años También Pero la principal sí La principal sí Sí Le costaba a los carros subir ¿Vieras? Tenía que grabar gran Sí Sí Ajá Allá el palmentado Era más bonito Pero antes se miraba gran Barranco ahí Me imagino O sea Ya te has fijado cuando uno sube Cuando uno va como para Perol Ajá Se mira bien bonito Sí Pero imagínate el palmentado Imagínate ya cuando estaba Cuando no estabas el palmentado Y vos mirabas para abajo Como que ya veniste allá del Perol Pero ya vas para el naranjo Ajá Se miraba como gran barranco El naranjo ¿Vieras? Sí Pero allá el palmentado Con dinero Se mira bonito todo La verdad sí Aquí vamos a pasar el próximo río Este es el mismo río Mucho solo porque Allá pues está la otra rampa Creo que este es más chivo Porque la rampa esa no está muy dañada Jajajaja Jajajaja Que debes ver con el teléfono Ey Hey No la gente no sabe porque voy chistando yo Que gran bomba con el teléfono Le di con el teléfono en la cabeza Ey, Bo, dicen que allá arriba Ahí arriba No Con el diamante No sé donde Dicen que han visto un oso Un oso? Un oso? Un oso No te creo Ajá Una compañera de la escuela nos estaba diciendo Ella lo dijo Ah? Que supuestamente por eso No dejan ya Que este Que Como se dice Que vuelen los árboles Ajá Porque este Porque han visto a un oso Pero los ojos no le van a los árboles No, pero dan este Es Ajá Y es un poco helado Entonces Es un poco helado por los árboles y todo eso Entonces No deja que este Que este Dejate que no lo han matado, Bo Ah Lo cuidan Y como sabes vos? Ah Ya ves No, es que tengo una compañera Y este Una compañera de arriba Ajá Ajá Y dijeron Y estaban contando eso De que Osea que era un chambre Ah? Osea No es verdad No es verdad Es verdad Ajá Que hay un oso Era bueno para ir va Y ver como que uno lo pudiera ver Pero Pues si El problema es que no lo es No es verdad No es verdad Dicen que si Dicen que si Dicen que si Ay Mira Los niños Ensayan ¿Quieres? Dale Hay música Hay música Hay música Uy Pues a ver que venden hay pues Daniela Pasteles ¿Que tiene muchacha? ¿Ya no hay? No No Ay Pero van a ver No hay No hay No hay No hay No hay Tienes 5 dólares Ya Ya fuimos un día Vaya vayan Vaya vayan Vaya vayan Vaya a ver ustedes Miren que desgraciadas Por eso ustedes van a ver que hay de comer Espérate Pues si bicho Entonces vamos a huachar que pedo Vaya andas Sofía Vos no te da pena Sofi Sofi Mire ve Usted pierde la cara de vergüenza No lo dije bien Niña, va que tienen comida ahí en el chalet Solo churros Vamos a poner un sorbete Allá está No importa, ya te caigo la paloma Hay música Están ensayando a las niñas de kinder De fondo que queden, no hay mucho problema Es en inglés Bueno gente, vamos a ir allá a ver qué onda Si me pongo aquí o esto Es porque vamos a ir a comprar unos sorbetes Y para que no escuchen la música Por eso van a escucharme Ay, mira que bonito Medio, medio, medio Esta canción yo me la puedo al revés y derecha Medio Te apesta, pupu Gina, yo liate vos Yo no soy A ver, me cago No, si huele bien raro Aquí a la sofia Vamos a ver pues Ya que nos ha tocado la palomita Pasen pues Oh, qué carátula se le vio No toda la carátula se le vio Ustedes Pidan y pagan Pidan y pagan Bueno gente Ojalá que no nos vayan a joder este video Pero bien Pero bien Aquí vamos Uy chicas Miren Miren gente Qué bonitos Los niños Uy mira esta moto Daniela Pues si no es la única Que anda moto así La han pintado Está chivo Inteligencia viejo Ay miren los niños Ahí están ensayando Miren Miren qué bonito Ay señor Jesús Que no nos vayan a chingar esto Ay aleluya Bien pidan ahí pues Un vasito ¿De vasito? Pues si Un vasito Pero a ver de cuáles tiene De vasito ¿Cree que no nos va a chingar esa onda? ¿Qué? Esa música Vamos a ponerle pa'o Vamos a ponerle pa'o Vamos a ponerle pa'o Y yo bien alentado A la llave Bicho Como se lo chupan pues No Mira la Daniela Cómo les pasa la lengua Tiene ya Y ustedes la espalda Me dan a mí Bicho Bicho Miren pues Vaya gente Miren Miren Brian Venga Venga Para la sombra Porque aquí pega bonito Ahorita vamos a ver Como cada quien come Su estimado Y voy a pensar Que hay Miren la Daniela Y así Se lo chupa El sorbete ¿Qué haces? Miren Ella lo la embote Y vos vean ¿Cómo lo haces? Ese niño es más Ese si sabe ¿Usted hace bien? Sí Lo sobiamos Y vos y entonces ¿Y usted? Yo sí me lo como bien también Bien, bien, bien Bien, bien De pena No, pero está rico Es que es el gran calor Que te cae en unos ojos ¿Qué pichos? Yo, hombre Se le cae en unos calor ¿Cómo te las patas en el río? ¿Usted? ¿Por qué te llena la levanta? Como que raro ¿De la chacota? Pero no me moro Bien, te mojas Soy yo Andaba hambre Porque sí He sentido rico Los sorbetes Es que están buenos Dijo Mejor pidió De estos volados De cono Como estos se come Pero traje más Mira ¿No vas más para allá? No ¿Por qué se escucha el ruido De la animalita? De la animalita Es que nos van a reinar El video ganando Nos van a Mira, gallina Nos van a A joder El video Más que puede Que gane unos 200 pesos ¿Qué le pica? Echate hielo No, echate Echate como se llama El volado de sorbete Bien ¿Para qué? ¿Para que no le pique? Mira gente Gina va a entrenar ahorita Ya lleva la licra De boxeo De boxeo Le ocupan la licra Gente ¿Qué te va a ganar? ¿No sorprendes? ¿No sorprendes? Oh, mira La Daniela ¿Cómo se metió Todo el volado de ese? No ¿Cómo te comes el sorbete vos? Con la boca Miren bicho Habló Brian Hey Brian Hablaste Bravo Bravo Brian Mi respeto Para vos Cuando vos hablas La gente se emociona Porque como Sabe que vos Bien tímida Tímido pues Vaya Después ya no vas a tener marido Yo soy yo esta te ayudo esto Esta te ayudo Nuestro tronador dijera Está bueno Es la hambre No yo sí me como las cosas Por eso rápido se come las cosas Ella sí se come las cosas Dice No, 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 no Tres, cuatro Hermoso video Así que sigan viendo Porque vamos a seguir Ahí para allá Miren Hasta allá Aquella montaña Así que Hasta allá Así que Sigan viendo gente Así que Saludos Adiós Adiós Adiós